Esperaré Cuando salgas del colegio Cuando salgas del trabajo O de un café No lloraré Cuando des un golpe bajo Cuando por un buen muchacho Me dejes Te abrazaré Cuando digas que me amas Cuando digas que me extrañas Lo sabré Comandé Y cada lucha que paró Si algún día vuelves amor Yo te digo aunque lo he vivido Esperaré yo Y cada lucha le diré Que muy solo me quedé Que si quieres estar conmigo Que con ella lloraré ¡No! 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 Bebé, te abrazaré, cuando sepa que me mientes, cuando tengas pretendientes, lo sabré, como alguien Y que a la luna tiene valor, si al mundial vuelves amor, yo te digo aunque he vivido, esperaré yo Y que a la luna le diré, que muy solo me quedé, que si quiere estar conmigo, que con ella lloraré Y que a la luna Y que a la luna Y que a la luna